Un soldado acaso al regreso y un niño enfermo se curó No hay trabajo en el bosque de la lluvia Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y un árbol repulló Aleluya, 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 Aleluya Aleluya Un ateo que consiguió creer y un hambriento hoy tiene de comer Y hoy donaron a una iglesia una fortuna Que la guerra pronto se acabará Que en el mundo al fin reinará la paz Que no habrá miseria alguna Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya